El marco se suelta de las patas cuando está agarrado de la cola Hay este pedazo de acordeón donde tengo el alma mía Hay este pedazo de acordeón donde tengo el alma mía Que me da mi corazón y parte de mi alegría Que me da mi corazón y parte de mi alegría Que parte de mi alegría, él me da mi corazón Me da mi corazón y parte de mi alegría Ay, mas si acaso yo me muero, les voy a pedir un favor Ay, mas si acaso yo me muero, les voy a pedir un favor Me llevan al cementerio mi pedazo de acordeón Me llevan al cementerio mi pedazo de acordeón Mi pedazo de acordeón lo llevan al cementerio Y llevan al cementerio mi pedazo de acordeón Y recordamos Ramón Reza en Ayapel Ay, esto dicen mis amigos y es la pura realidad Ay, esto dicen mis amigos y es la pura realidad Ninguno me da cariño como mi acordeón me da Como mi acordeón me da, ninguno me da cariño Ninguno me da cariño como mi acordeón me da Como mi acordeón me da, ninguno me da cariño Doctores, Pedro Tumarejo y Evelio Daza, Bogotá Juntos en Ayapel